Y como están en Youtube, aquí estamos en Emanuel159 Y acá estamos en NoLormovil, NoFornite Y nada, acá estamos en Rey, Fernando y otro Porque muchos de ustedes me preguntan Emanuel, ¿de dónde sacas tanta información? ¿De dónde sabes tanto? ¿Quién te enseña? ¿De dónde aprendes? Pues Esta es la solución a todas sus dudas Rey, Fernando, Youtube Lormovil, Español Él tiene este canal Y este otro canal de Directos, y ya bueno Acá hay otros canales Que son amigos, que como ven Estoy suscrito a todos Ahí activen la campanita de estos dos ¿Ves? Está Mirahuma, Salamanza Jadar Nesgamer Que juega con Mucho con Salamanza Y bueno, Rey Fernando Que rey es este Nada más que en este canal Sube Hace directos No solamente de Lormovil Se nota también De otros juegos Bueno Rey Fernando ¿Videos? ¿Qué me parecen? ¿De 1 al 10? Un 10 Son videos que a mí la verdad me divierten mucho más cuando estampa y ataca colmenas Ahí no Y la verdad me gustan mucho sus videos Contenido Contenido 10 En la verdad O sea Lormovil Para mí Lormovil está bien Porque hay gente que dice Guau Lormovil es para ratas Que esto y que el otro No La verdad No No es para ratas Ahí vemos algún Sí Sube algún Otro Yo creo que es Pug Esa cosa Pero Eh No No es para ratas O sea Eh Eh Depende Que juegos a ti te gusten Y que estilo de juegos Y como te gusten Ya varía ahí tu 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 gusto de juegos A mí la verdad Me encanta Estudio Los videos de Lormovil Los youtubers que suben Lormovil O sea Él es mi youtuber favorito El Rey Fernando Pero también sigo a otros Como Virahoma O Salamanza ¿No? Entonces Emanuel Si hay Si hay alguna respuesta Que yo no te puedo Que tú no me puedes responder ¿Dónde puedo ir? A Rey Fernando Rey Fernando YouTube Es De México El El chico ese O el hombre No sé cuántos años Tiene No sé cuántos años Tiene el Rey Pero Es Acá Él Tiene la respuesta Tú En los comentarios Le dejas No sé Rey Que Bueno Acá cuando capturaron Los fuertes Eh Que Que héroe Me recomienda Para ataque Y por ahí Y por ahí Él te dice Mira Si usas Una armadura Como esta Eh Con un Con este Vas a atacar Bastante bien Y te va a salir Muy efectivo Por ejemplo Lo ves Hay videos Hay videos De él Joyas Que joyas Usar Equipos De eventos Conjuntos Hay Por ejemplo En los directos Tú le mandas un mensaje Con tu cuenta Y él te dice Cuánto vale tu cuenta Si está bien O está mal Tu armadura Que le podrías cambiar También bueno Acá Se murió Una compañera Del gremio De él Y le hicieron Un tributo A Normóvil La verdad Me parece Un buen gesto Creo que En el comentario Se quejó De que Por qué Lo hacía Con la intro O no sé qué A ver Eh Dígame Cuando jugaba El año pasado Pasó lo mismo Eh Bueno El buen detalle Al hacer eso Pero creo que Debiste cambiar El nombre Para hacer el video Es una sugerencia Bueno No me acuerdo Pero había un chico Que por qué Puso la intro El hombre pone Lo que quiere Hombre Y aparte El gesto Es lo que importa El gesto Es lo que importa Porque él Por ahí Bueno Yo para Dice Yo para qué voy a subir esto Si a ella Nadie la conocía Y no me iba a traer visitas Él lo subió igual Porque es un buen compañero Y así que Bueno chicos Acá está la solución De todos sus problemas En un móvil Ya En otra cosa No sé si los puede ayudar Pero le puedan preguntar Ahí para ver Así que bueno chicos Eh Un saludo Espero que se suscriban A mi canal El canal de Rey Fernando Y bueno chicos Un saludo Y nos vemos Chau 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 chau